RICO nos ha enseñado una cámara que graba vídeo en 360 grados. Cuando la miras por ambos lados se ve igual porque tiene dos cámaras idénticas que juntan las imágenes con la ayuda de los servidores del fabricante. Se controla con una aplicación del smartphone, disponible tanto para Android como para iOS. Es posible simplemente ver el streaming sin necesidad de grabar. También se puede reajustar la cámara o asegurarse de que se esté capturando todo lo que se espera. Hacer una fotografía es tan fácil como presionar el botón de la cámara y las imágenes se transmitirán al smartphone, desde donde se visualizan las mismas o se envían a la web de RICO, en donde se pueden visionar en 360 grados. La cámara es de alta resolución, con sensores que permitirían incluso llevarla de acampada y hacer una grabación de las estrellas a medianoche. Con la memoria incluida se pueden grabar hasta 25 minutos en formato de alta definición, de 30 frames por segundo. La cámara se lanzará primero en Estados Unidos y Europa, a un precio que estará entre los 300 y los 400 euros.